En realidad, aquí está presente también desde algún año acaba y está el motivo principal también de cómo pasa el laboratorio de mano privada. En realidad, aquí está el laboratorio de mano privada, en caso de mano de hospital. Lo que tomó en el lugar en el año, en el año 2016. En el año pasado, está en retraso. En el año final, el management informático está en retraso, pero según la semana, está mucho más con la luna. Seguimos a los extranjeros que tienen que irnos a que en septiembre están guardando resultados. Porque era muy bueno para investigar si está de cómo es aquí. Me está mencionando que el proceso burocrático del gobierno tampoco te ayuda a que la situación y el pago en el laboratorio en el año 2016. También es un motivo de que no está ganando resultados. Es costumbre, el comprobamiento de equipo y material de trabajo está mucho caro comparado con el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que cambia el hospital para manejar el laboratorio? ¿Qué es lo que cambia el laboratorio? ¿Qué es un laboratorio? El gobierno de MEP y AFP ha desarrollado larga cuenta en la mejor forma de privatizar el servicio en el laboratorio. El ministro Schoenga logra privatizar la organización para promover eficiencia, menos burocracia y un manejo más dirigido al servicio al cliente.